El equipo bélico anunció de manera oficial que el lanzador zurdo, Irwin Delgado, vestirá la camisola de los guerreros de Oaxaca para encarar la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Irwin Delgado fue líder en ponches dentro del equipo zapoteca, obteniendo un total de 107 y de esta manera quedó en primer lugar con un ponche de diferencia del abridor zurdo Alejandro Soto. Cabe destacar que el oriundo de Mexicali llegó a la organización bélica el pasado 13 de junio del 2009, debutando frente a los Leones de Yucatán trabajando una entrada a dos tercios, permitiendo cuatro hits, cuatro carreras y pasó por los strikes a un rival. Regresó en este 2014 frente a los Rojos del Águila de Veracruz, trabajando por espacios de seis entradas completas, permitiendo siete imparables, tres carreras y ponchó a tres rivales para acreditarse la victoria. El lanzador de 25 años de edad se reportará con la tribu zapoteca en el mes de marzo, cuando inicie la pretemporada 2015 de los Guerreros de Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.